En marzo, para que seas parte del equipo de los fundadores, es muy importante, acuérdate, esta es la compañía de mercadeo, esta es la compañía del producto, en este grupo, es lo que hay que buscar para ser parte de ese equipo de fundador, si no quieres hacerlo, pues no lo seas, lo que pasa es que pierdes una oportunidad, que empieza, que tú te encuentras algo y dices, espérate, hay que cogerlo seguida porque después vas a buscarlo después y ya se lo vendieron, ya se lo compraron, lo que fue, pero es una oportunidad que te da para entrar en ese equipo de fundadores y lo interesante es que ese equipo de fundadores normalmente los que se meten en ese equipo son líderes, son líderes y no son aquellos que vamos a ver qué hacemos, no, son otros que están pensando y como estaba hablando Juan y como estaba hablando Ángel, me acordé en 1975, estaba en Fort Benning, Georgia y le pregunté a un profesor que yo tenía de lógica y era el edificante Pato, el general Pato, y estábamos hablando de lógica y yo había hecho un programa y me dice, Capitán Méndez, sí señor, usted quiere ser mayor, y le dice, sí claro, caminen con los mayores, viste el mensaje, tú quieres ser lo que es Juan, tú quieres ser lo que es Ángel, tú quieres ser lo que sea, camina con ellos y obsérvalos, prácticalos y hazlo otra vez, y después tú te desarrollas tus propias cualidades, que puede ser que las cualidades tú ya sean superiores a las de ellos y llegas más allá, porque no te limita, o sea, no tiene que ser idéntico a una persona, tú puedes tener tu propio, pero te empieza a ayudar, eso bíblicamente es aquel que camina con los sabios, sabio es, entonces uno tiene que identificar quiénes son tus mentores, tenemos que estar dispuestos a ser adiestrables, si somos adiestrables porque estamos dispuestos a escuchar a otras personas, que nos enseñen qué tenemos que hacer, y si lo hacemos, pues no hay problema, porque tú siempre tienes que saber qué es lo que quieres hacer, bajo qué condiciones tú lo quieres hacer, y cómo tú sabes que tú llegaste, pues ahí está la prueba, que él te dice, esto es lo que tú tienes que hacer, empieza a hacerlo, mira los adiestramientos, ponlo en acción, habla con la gente, pero en este momento de la etapa de la compañía, tú estás aquí, ya después de marzo, pues, ya viene otro grupo, este es el grupo elitista, vamos a decir, que es el que se va a beneficiar, porque toda esta, según yo lo entendí, y por eso fue, todo esto que ellos producen, esto se va a dividir entre ese grupo acá arriba, otra cosa que es muy importante, una de las mejores cosas que es mi visión, de que yo tenía, y la tengo porque hace 25 años, el señor me da Dios, y ahora es que está elaborando, era identificar líderes para ir a Latinoamérica para ayudar a los niños pobres y a los viejitos, y los del medio, que son lo que yo llamo el grupo 20-30, que son los jóvenes de entre 20 años a 30 años, ese grupo es el que está desarrollándose, que tiene que tener un trabajo, darle una oportunidad para que trabaje, pero claro, tengo que enseñarle el liderato, tengo que enseñarle a pensar, a tomar decisiones, a planificar y darle un producto para que lo haga y darle el ejemplo, porque si no se lo enseña, pues no lo van a hacer, pues mucha gente no sabe, yo lo he visto en todas las organizaciones aquí, quieren hacer algo, pero no tienen metas, no saben tomar decisiones, ese adiestramiento es lo que se te tiene que dar, y se te va a dar porque ya se está desarrollando, estaba hablando Juan de actitud, casualmente, ustedes conocen a Juan Cruz, Juan Cruz es el presidente de Jubilee Eye Group, que es una compañía de dar adiestramiento al gobierno de Puerto Rico en la educación, pues Juan hizo un libro, y ha sido el número uno, best-seller en Puerto Rico, y es actitud, eres parte del problema o parte de la solución, y ese es uno de los libros que se va a presentar para ver si se desarrolla para cambiar esas actitudes, porque esa es una de las partes más importantes, la actitud de la persona, si tú crees que no puedes, pues no puedes, si tú crees que puedes, entonces tú te mueves a hacerlo, porque tú te enfrentas a tus miedos, y los miedos hay que ir confrontando y seguir adelante, y por eso se te desarrolla para que seas líder, para que puedas tomar decisiones, y puedas moverte y dar el ejemplo a los demás, tienes que tener un plan de acción, que es lo que tengo que hacer ahora, segundo, tercero, cuarto, quinto, y moverte, y tienes que saber enseñarle a los otros, pues todas esas son destrezas que vamos a aprender, y que ustedes, y que tú se las vas a enseñar a otros, porque esto es multiplicado, tú tienes que enseñar a los que están atrás, y fíjate, me gusta el binario, porque el binario te habla de las dos patas, ¿verdad?, y el span of control de un grupo de personas, dice para que tú lo veas, son de 3 a 5, dicen que tú puedes supervisar 5 personas, efectivamente, y esos 5, 5, y 5, y 5, y 5, pero tú controlas tus 5, por eso es que es clave que tú busques los líderes, esos 5 líderes, que son los que van a estar debajo, pero son líderes que saben multiplicar, y que saben, y que ya están ahí estable, porque se toma al mismo tiempo vender un lápiz, la misma presentación, que vender un millón de lápiz, así que tú lo vas a hacer para un millón, y ese sistema, yo te digo francamente, ese es un sistema tremendo, y le digo más a Juan, yo estoy por la parte del adiestramiento y las cosas, que es la parte que yo, es lo que yo puedo hacer, pero tú entras a estos niños que están en los hospitales, que tienen quemaduras, en estos hospitales niños pobres, porque yo sé que aquí tenemos pobres, pero allá hay más pobres, yo los he visto, en Costa Rica, en El Calabro, en Salvador, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, mira, si yo le puedo donar, es decir, vamos a donar, donale X cantidad de miles de botellas a ese hospital para que los niños que están con quemaduras, con quemaduras, se las tomen. O el gel también que puede... Sí, sí, o el gel, o sea, es un donativo, y no solamente eso, llegará el momento cuando haremos un grupo de ejecutivos en esos países, diciéndoles lo que vamos a hacer y que queremos que se unan, para que se duplique lo que estamos haciendo. Tanto la duplicación en el negocio, en donar, en la participación en el servicio a la comunidad para brindarle salud y ayudarnos a que tengan un trabajo, a que tengan mejor salud, a que hagan dinero y que tengan un propósito. El mundo está hecho de soluciones. Todo el mundo, todo lo que tú ves, está hecho para solucionar un problema, y el que lo va a solucionar eres tú. Por eso existe la creatividad, porque si no hay creatividad, entonces nadie va a solucionar los problemas. Tú eres creativo porque piensa, tenemos que enseñarte a pensar. Y tú tienes una misión, aquí hay una misión para Latinoamérica, extraordinaria, está empezando. Está empezando, en Latinoamérica, y digo, EADH, 300 millones. Esto es increíble. Yo he visto eso y yo digo, tremendo. Así que, dale cráneo, porque los líderes están ahí. Y no solamente estos grupitos, la cantidad de información que Ángel envía. Bueno, mañana yo tengo dos horas de training, y yo siempre saco tiempo para distrarme a mí, porque si yo no me adiesto, ¿quién me va a distrar? Pues yo voy a acercar dos horas mañana para sentarme, a escuchar todo esto, para por lo menos familiarizarme, para que cuando me enseñen otra vez yo pueda decir, ah, yo me acuerdo. Tengo un clic, ahora lo entendí, y hacer las preguntas, porque tú tienes que adiestrarte continuamente, no te puedes parar ahí. Un plan de acción. No es que te mates trabajando, es que tengas un plan de acción para aquí. Poco a poco, le digo a mi esposa, poco a poco, llegamos. Y se va. Eso es poco a poco, pero bien, y el equipo de trabajo es fenómeno. Y los libros, lo que va a haber, las conferencias, las charlas. Y a Ángel y yo estamos preparándonos para poner, yo tengo un website que lo voy a modificar totalmente, porque yo, si a mí se puede llegar, mi hijo que me llamó del paso, él se acaba de retirar el ejército, y me dijo, ¿tienen website? Sí. Yo me meto porque yo puedo entrar al website. Pues hay gente en los Estados Unidos que tú vas a poder mandar o referir, los que entren, porque tienen el liderato, y entran ahí y dicen, ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Y lo hacen ellos, y tú más nunca lo viste. Ellos mismos tomaron la iniciativa. Ahí en California, en Iowa, Nueva York. Uno de ellos dice, yo hago eso, yo cojo la bola, y yo me la llevo. Y nunca lo ves más, y él mismo toma el desarrollo. Porque puede haber como una persona como él, o como los que están aquí, que son líderes. Mira, yo trabajaba aquí, ah, yo sé lo que hay que hacer aquí. Ah, pues me vengo para acá. Y quien te dijo, eso no me lo mandaron de Puerto Rico. Oh, pero él sabía lo que había que hacer, pero entonces lo hizo. O sea, que hay tantas posibilidades. No te limites en el pensamiento, posibilidades. ¿Cómo yo puedo llegar? Hazte la pregunta, y yo te puedo decir que la mente te empieza a contestar. Hazte la pregunta. Si no le haces la pregunta, la mente no te contesta. Y igualmente, si le dices a la mente que no puede, la mente te va a justificar la verdad, que no lo haga. No lo haga. Si te dice, quiero hacerlo, la mente empieza a trabajar la oportunidad. Eso es así. Eso es así. Lo que tú quieras pensar, que tú lo puedas lograr. Y la gente ahí lo tiene. Ejemplos hechos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!